Ok, hola de nuevo a todos. Vamos a retomar el tema de por qué el COVID no es un cisne negro. A partir de este punto que a mí me parece que es central, y es que la pandemia que estamos viviendo actualmente es un poco una proyección de un estilo de vida en modernidad, fundamentalmente definido a través de un acoplamiento demasiado intenso de algunos tipos de tecnología, y la falta de valores clásicos, específicamente no tener la piel en el juego. Y eso se proyecta a un conjunto de procesos subyacentes como la deforestación y la defaunación. Hablamos de esto, la defaunación es la pérdida de los árboles y la defaunación es la pérdida de los animales. Entonces, podemos tener un bosque con muchos árboles, pero sin animales. Es un bosque defaunado, es un bosque vacío, es un bosque zombie. Es un bosque que va a morir. Todavía no sabe que está muerto, pero está muerto porque ya no tiene los elementos ecológicos para sostener a largo plazo sus funciones vitales. Tenemos otro proceso como es el hipercentralismo, en donde se concentra el poder y las decisiones en un conjunto muy pequeño en instituciones o personas. Y finalmente tenemos hiperconectiva de un mundo que se transporta a velocidades nunca antes vistas en la historia de la humanidad. Y eso se manifiesta o se traduce a un conjunto de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y otras, a una mayor zoonosis, es decir, una mayor probabilidad de que un virus en la naturaleza salte hacia el hombre, a instituciones frágiles y respuestas ineficaces y lentas, y por otro lado también a una mayor tasa de contagio de patógenos que surjan a partir de esta zoonosis y mayores velocidades de contagio. Aquí, en la presentación que está en los comentarios de algunos de los tres videos, viene a esta liga una plática que se acaba de dar recientemente ayer, Guantía, en el Colegio Nacional, donde Julia Carabias platicó con Rodolfo Dirso, Rodrigo Medellín y Jorge Soberón sobre aspectos relevantes de la ecología y la biología, es decir, de la naturaleza y la pandemia que estamos viviendo, particularmente Rodolfo habló de este proceso de fundación y mostró evidencia científicamente rigurosa y muy convincente acerca de cómo la pérdida de animales, sobre todo grandes, conlleva lo que él llama un proceso de ratificación, es decir, hay algunas especies pequeñas como los roedores o un conjunto de especies pequeñas como los roedores que se benefician de la desaparición de grandes mamíferos y por lo tanto sus poblaciones explotan y al tener poblaciones tan altas de roedores, entonces también tenemos poblaciones muy altas de esos parásitos y ectoparásitos que pueden llevar consigo diferentes patógenos como la peste negra que él detectó en un experimento pareado muy bien diseñado en África donde tenían separados a través de una barrera física dos parcelas experimentalmente contrastantes una donde había mamíferos grandes, otra donde no había mamíferos grandes y donde no había mamíferos grandes la población de roedores era demasiado alta y con muchos ectoparásitos y con muchos patógenos entre ellos la fiebre bubónica, la peste bubónica. Este otro, también viene aquí la liga, es una plática de Chris Stevens donde habla acerca de Big Data y Machine Learning en el uso de la modelación del nicho de la enfermedad es decir, la enfermedad no se manifiesta igual en toda la población, no es al azar si uno agarra al azar personas no vamos a ver que se distribuye la enfermedad de manera homogénea en toda la población sino que la gente se está enfermando mayoritariamente bajo ciertas características específicas que pueden ser estas manifestaciones de la modernidad como obesidad y diabetes problemas preexistentes de hipertensión o problemas cardíacos pero también puede ser a través de, digamos, características socioeconómicas por ejemplo, los municipios que más contagios tienen, en México al menos son los municipios que tienen mayor movilidad, es decir, los municipios que exportan o importan trabajadores entonces Chris Stevens, junto con un equipo del Centro de Ciencias de la Complejidad del C3 de la UNAM basados en una plataforma de modelación de interacciones bióticas, abióticas y nichos ecológicos que generó el mismo C3 con Conavio, tienen esta nueva herramienta Species para hacer justamente esta exploración y modelación de nichos de la enfermedad así como se ve, uno aquí puede entrar, de hecho es libre, uno puede entrar y jugar con ella puede meter diferentes especies, puede meter diferentes variables y ver exactamente dónde es que uno espera que ocurran las cosas y sobre todo uno puede empezar a entender qué variables afectan al nicho de la enfermedad y cómo además estas variables van cambiando con el tiempo es decir, algunas variables que son explicativas en un momento pueden dejarlo de ser en el otro o pueden ser contraexplicativas ok, pero entonces ok, el COVID no es un cisne negro pero en general inclusive para estos fenómenos que no son cisnes negros porque teníamos las indicaciones, teníamos las alertas tempranas teníamos la lectura sistémica de que estaban puestos los mecanismos para que se produjera una pandemia pero de todas formas nos genera un evento de muy grande magnitud o antirreales cisnes negros que podemos hacer y lo que podemos hacer es convertirnos en fuego es decir, ser antifrágiles si uno piensa en algo frágil es algo como esta copa de cristal que ante la volatilidad pensemos que la volatilidad es un niño que llega con una pelota de basquetbol y se le va la pelota, le pega la copa y la copa se rompe entonces algo que es frágil es algo que sufre, que rompe, que pierde ante la volatilidad de su entorno algo robusto sería una construcción de este estilo que se ha mantenido en pie durante cientos o miles de años sin importar terremotos, lluvias, vientos y demás y algo antifrágil es completamente lo contrario de frágil lo robusto no es lo contrario de frágil la ausencia de pérdida no es lo contrario de la pérdida lo contrario de la pérdida es la ganancia entonces algo que es antifrágil es algo que gana de la volatilidad que gana del azar, que gana de los estresores y eso generalmente son, o el mejor ejemplo de antifrágil son los sistemas vivos los sistemas vivos se benefician del azar, se benefician de la volatilidad de hecho necesitan estresores para estar bien si pensamos en cómo es la función de pagos cómo gana o pierde un sistema a partir de la volatilidad de los estresores del azar o del tiempo vemos que un sistema que es frágil conforme aumenta la volatilidad del tiempo o los estresores pues va perdiendo y va perdiendo cada vez más él tiene un comportamiento no lineal aquí no hay una línea recta, hay una curva cóncava en donde mientras más grande es el estresor o la variabilidad de entorno mayor es la pérdida algo que es robusto es algo que esencialmente no ve la variabilidad no ve al tiempo, no ve al azar se mantiene relativamente constante, no gana ni pierde algo que es antifrágil es algo que otra vez no tiene una línea recta no es lineal es una curva convexa en donde conforme aumenta la variabilidad y los estresores o el tiempo se beneficia hasta cierto punto obviamente hay algún punto de quiebre en donde eso ya no va a funcionar si vemos cómo se ven los valores de estas funciones en el tiempo aquí vemos que gana, pierde, gana, pierde y de pronto hay una gran caída pues una gran crisis aquí todo se mantiene constante y aquí es el caso contrario en donde a veces ganas, a veces pierdes y de pronto gana grandes cantidades en ese sentido nosotros tenemos un proyecto muy bonito que le llamamos proyecto LINDY que es esta idea de cuál es la esperanza de vida cuál es la esperanza de que algo sobreviva dado que ha sobrevivido cierta cantidad de tiempo es el llamado efecto LINDY entonces por ejemplo digamos un dispositivo un sistema que ha estado con nosotros durante 100 años podríamos esperar que siga con nosotros los próximos 100 años esencialmente LINDY tiene que ver con el tiempo con la manifestación de la volatilidad a través del tiempo y cómo eso hace un filtro de las cosas y solamente pasan aquellas que son al menos robustas y preferentemente antifrágiles y bueno ahí está la página de nuestro proyecto nuestro manifiesto es que somos hijos del azar un evento casi imposible que nos hace únicos somos hermanos del fuego que se aviva con el viento somos los sobrevivientes de los sobrevivientes en LINDY nos manifestamos a favor de una naturaleza salvaje que se nutre de lo inesperado que encuentra en la opcionalidad caminos para hacer construir y crear esa naturaleza se manifiesta plena en las virtudes clásicas de la erosición el honor y la estética en LINDY nos manifestamos en favor de lo griego sobre lo griego sobre lo griego es decir perdón el caso debe estar al revés nos manifestamos en favor de lo griego sobre lo griego la práctica sobre la teoría buscamos la sabiduría encima del conocimiento lo orgánico sobre lo artificial renegamos vamos en contra de aquello que fragiliza los sistemas de ese que quiere despojarnos del misterio de lo desconocido para engañarnos con el aparente pero mortal quietud de la indiferencia aquel que come con soberbia el fruto pero sin la humildad y la valentía que solo da trepar el árbol nos manifestamos o mal bien manifestamos nuestra gratitud y admiración al héroe al innovador al emprendedor al constructor al artesano somos criaturas salvajes somos fuego somos hermanos del viento eso es un poco digamos el marco filosófico en el que pensamos este proyecto y entonces en esos términos de que podemos hacer frente a las grandes catástrofes ya sea cisnes negros o no cisnes negros pues la respuesta es ser antifrágiles vamos a ver